Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexandra D y bienvenidos a este es su programa Obra Maestra. El día de hoy tenemos un programa buenísimo, así que no se despeguen de sus asientos. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver una cápsula acerca de los soundtracks que nos tiene preparada nuestra compañera Cristina Lozano? Vamos a verla. En el proceso de preproducción, regularmente me contacta, por ejemplo, la productora o el director. Y esto es dependiendo quién... Es que diferentes producciones requieren diferentes líderes, ¿no? Usualmente los directores se encargan de conseguir a todos los líderes del departamento, a veces los productores. Pero te llaman para decirte, mira, tenemos esta lista de locaciones, vamos a filmar aquí, aquí, aquí. Se puede filmar bien con audio o necesitamos cambiar algo, necesitamos contemplar alguna cosa extra. Porque a veces necesitamos, por ejemplo, soundblankets, cierto equipo especial para aislar o evitar ecos, ¿no? En ciertas locaciones que pueden ser ruidosas, por ejemplo, un baño. O sea, un baño regularmente tiene mucho eco. Entonces, tienes que solucionar todo esto en preproducción, por lo menos en planificación. Y si no se puede encontrar eso, pues tienes que encontrar la mejor manera. Ok, bueno, no se puede eso. Digamos, no hay soundblankets, no hay presupuesto para eso. ¿Qué se hace? Pues bueno, una solución es un lavalier, ¿no? Por ejemplo, que tiene una captura, pues, menor, a diferencia de un boom, que es un shotgun. Que tiene la captura más direccionada, ¿no? Y eso te puede, te ayuda a evitar un poquito de ecos. No todos, pues, pero te ayuda un poquito. Ahí, en el proceso ya de postproducción, hay varias etapas. Este, que son más bien de varios departamentos en los que puedes manipular el audio, ¿no? Es, por ejemplo, diseño sonoro, que son esencialmente todos los efectos, los sonidos especiales. Acoplar un montón de, por ejemplo, cuando se escucha un golpe, ¿no? O se escucha, no sé, un relámpago. O se escucha una textura especial en la... O sea, la captura de sonido directo es prácticamente para diálogos y sonido ambiente. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver una cápsula, un Vox Populi, que nos tiene preparada nuestra compañera Aili Valdés? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aili Valdés. Morelia es cuna de grandes manifestaciones artísticas. El cine es una de ellas. Vamos a ver qué tanto conoces de los festivales de cine aquí, en tu ciudad. Solamente conozco el internacional que hay aquí en Morelia. El primero es el Festival de Cortometraje Universitario de la UBAC, que se celebra cada año en el mes de junio y julio, más o menos. Y el otro es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Aquí solo conozco el Festival Internacional de Cine de Morelia. Pues, conozco dos realmente. Pues, el único es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es el único que ubico. Yo diría que es por publicidad en gran parte y otra por... Como simple falta de interés. O a lo mejor se hacen publicidad, pero no llega al segmento indicado o no le hacen mucha divulgación. Creo que fomentar el cine, tanto nacional e internacional, en lo que es la ciudad, creo que sería lo mejor. Después de entrevistar a los alumnos de Ciencias de la Comunicación aquí en la UBAC, nos dimos cuenta que la falta de difusión cultural y la persuasión del tema hace que casi nadie sepa sobre este cine. Por mencionar solo algunos, existe FICUM, QUARUM, el festival por supuesto que cada año realiza la Universidad Vasco de Quiroga, Cine Vidoindígena, entre otros. ¿Y tú? ¿Estás listo para conocer más sobre cine aquí en tu ciudad? Y muchas gracias a nuestra compañera Aili Valdez por esta cápsula. Y me parece muy interesante, ya que muchos jóvenes no conocemos todos los festivales o las cosas que se relacionan con cine en nuestra ciudad. Y no se despeguen porque a continuación tenemos la segunda parte de la entrevista del soundtrack y tenemos otra entrevista con la directora Edna Collín. Así que no se despeguen, regresamos. Y qué bueno que siguen aquí con nosotros en Obra Maestra. Yo soy Alex Martínez y a continuación les tenemos preparada una entrevista buenísima con la directora Edna Collín sobre un tema que ha sido sonado mucho últimamente en redes sociales que son los feminicidios. Vamos a verla. Mi nombre es Edna Collín y soy directora del documental Serimar. De algo personal, de algo familiar, se me hizo una súper buena oportunidad para poder retratar esta vida y contar al mundo, a las personas, los feminicidios que hay en México. Pues fue muy desgastante para mí, tanto físico, emocional y psicológico y para mi equipo, pues yo creo que físico y también emocional. Cuando platicábamos con mis compañeros de equipo, pues yo veía cómo les llegaba ese sentimiento al momento de grabar. Fue muy difícil, tocamos fibras muy sensibles. Pues muy triste, o sea, la verdad es que fue un proyecto muy triste, muy desgarrador, pero al final de cuentas eso es lo que queríamos mostrar, eso es lo que queríamos que viera la gente, el dolor que deja un feminicidio. Pues fue muy bonito recibir mención honorífica, la verdad es que no me lo esperaba. Fue muy padre, uno de los jurados. Decía, apostaba por mi documental, quería que fuera el ganador, sin embargo pues no se pudo, pero es muy bonito ver que tu proyecto florezca y pues seguimos esperando respuestas de festivales y esperemos que estare en muchísimos más. No habría sido en vano la muerte de Sirimar si logramos abrirle los ojos a una sola mujer y pueda cambiar su vida. Entonces, pues es eso, ese es mi mensaje. Y pues muchas gracias a nuestra compañera Fernanda López por esta entrevista a It's Knuckling y si les interesa la música, quédense a ver la siguiente cápsula, que es la segunda parte de los soundtracks. Vamos a verla. Los directores buenos te dicen exactamente lo que quieren, pero te dicen más importante el por qué. Eso es una cosa bien vital que cualquier director tiene que dar. Te tiene que decir el por qué va ese violín ahí, por qué va ese chelo ahí, por qué va a entrar esta voz en ese punto y te tiene que decir cuál es la intención emocional. O sea, te tiene que hablar con adjetivos emocionales de qué demonios quiere. O sea, si quiere una nostalgia, pues tú tienes que entender cuál es la narrativa, cuál es la historia y qué tipo de voz va a tener la música y el diseño sonoro. Porque la música y el sonido es perspectiva. Es como la cámara. O sea, el sonido, la música, puede ser la voz del narrador o puede ser la voz interna de un personaje. O sea, si es la historia de un protagonista muy específico y la música va muy específicamente de este personaje, puede estar todo bien enraizado en lo que este personaje siente y ve, pero sí es como que el narrador te lo presenta de una manera más objetiva. Y todo esto depende de los planos con los que se hace y toda la narrativa en general. O sea, desde el guión tienen que venir todas estas cosas plasmadas ahí. Y eso es lo que hace un buen director. Te presenta este plan, te dice... ¿El mejor consejo para la inspiración? Pues yo creo que hay una frase bien específica que dice Hemingway. Pero esencialmente es hacerlo. O sea, aunque no tengas ganas... Y va a salir eventualmente. Y esto yo creo que funciona para cualquiera. O sea, si estás escribiendo o estás dirigiendo o estás haciendo absolutamente cualquier otra área, o estás pintando, ¿no? Lo mismo es, o sea, tienes que practicar y practicar. Y eventualmente la inspiración no la vas a necesitar. O sea, hay una gran diferencia entre un amateur y un profesional y esa es la capacidad de hacerlo sin importar la inspiración. Y si a ustedes les interesan los cines alternativos, no se pueden perder la siguiente cápsula que nos tiene preparada nuestra compañera Mari Rodríguez. En la ciudad de Morilia no solo existen los cines tradicionales que todos conocemos. Poco a poco se han ido abriendo espacios para proyectar películas gratuitamente o por una pequeña cantidad que por lo general no supera los 30 pesos. Algunos de esos espacios ofrecen eventos temáticos para las proyecciones. La cartelera de películas varía, pero van desde películas de los 70s, 80s y 90s, además de ofrecer una selección de películas catalogadas como cine de arte. El primer lugar es al fondo del Museo Casa Natal de Morelos. Este fue uno de los primeros en abrir sus puertas como cine club alternativo y además de exhibir películas antiguas, ha sido sede del Festival Internacional de Cine de Morelia, gira de documentales ambulante y festival de cine indígena. Otro espacio que abrió sus puertas como cine alternativo fue el Foro María Rojo. Este lugar fue creado para que más personas tuvieran acceso al cine y que los costos fueran menores. Se encuentra dentro de la Biblioteca Pública Central en el Planetario de Morelia. Finalmente, llegamos a un cine poco habitual. Se trata de Yaudí 27, un espacio que además de albergar festivales de arte emergente, tiene proyecciones cinematográficas de lunes a miércoles, donde se muestran en su mayoría películas de culto y cineastas independientes. Ahora que sabes de la existencia de estos cines, ¿te animarías a conocerlos? Reportó para Obra Maestra, Maris Rodríguez. Y si a ustedes les gusta el cine alternativo y viven en Morelia, ya saben a dónde visitar, a qué lugares visitar. Desde hace 12 años, dentro de la Universidad Vasco de Quiroga, se realiza el Festival de Corto Suba, creado gracias a un par de profesores y director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La idea con la que nace fue que los alumnos de octavo semestre demostraran su trabajo y lo vieran en una pantalla de cine, pero a partir de hace unos cuatro o cinco años, en propuestas con Paco Vázquez, que es el profesor de cine, y con Paco Pérez, el director de la Facultad, se tomó la decisión de abrir la convocatoria para que también se viera los trabajos que se estaban realizando fuera de la Facultad. Esta se deja alrededor de un mes, mes y medio aproximadamente. Se lanza generalmente por Semana Santa, dependiendo en las fechas en las que caiga Semana Santa, y se seleccionan. A lo largo de la historia del festival, han competido más de mil trabajos de distintos países, siendo estos reconocidos en diferentes concursos de la misma rama. En este último año se recibieron más de 200 trabajos, lo cual, bueno, alrededor de 200 trabajos, perdón, lo cual sí, el proceso de selección fue un poquito más difícil. Lo que se hace es, la facultad cuenta con la Academia de Multimedia, entonces se convoca a algunos miembros de la Academia de Multimedia y ahí se hace la selección oficial. Y ya después de esto, pues, tomando en cuenta las rúbicas que se les entrega a ellos, ¿no? Antes había más categorías. Se han cambiado también de acuerdo a la proyección que buscamos tener como festival. El principal, pues, son estas cinco... Bueno, en este año, una se quitó... Perdón, el año pasado una se quitó y ahora sí entró, que es Mejor Cortometraje, Mejor Documental, Videorretrato o Cine Minuto, y la otra que es Hacemos Una en Cuestión Social, por ejemplo, en este año fue Hashtag Ni Una Más. La verdad es que a mí me gusta mucho este festival y me parece increíble que cada vez, tras cada edición, va llegando a muchos más países. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver una entrevista con la actriz Alma Tinoco, quien nos platica sobre su experiencia actuando y cómo es que se prepara para hacer algún papel? Vamos a verla. Mi nombre es Alma Laura Tinoco Tafoya. Me dedico a la actuación de teatro y de cortometrajes de cine. Obras de teatro he salido en Trazos para decir adiós, me dedico a palos, y de cortometrajes he salido en Dos Importantes, en Almas y en Abismos. Lo que más me gusta de actuar es que es como un juego y te permite conocer otra perspectiva que nunca habías imaginado que podrías entender y toda la preparación que esto lleva. Bueno, a mí me gusta primero como entenderlo desde la forma corporal, ir viendo sus posiciones e intentar copiarlas, incluso practicarlas afuera de los ensayos y todo esto. Y también me gusta mucho investigar en Internet cómo se mueven estos personajes, qué es lo que dicen y sus microexpresiones. Creo que lo más difícil de ser actriz son cuando te tocan personajes que no congenian mucho con tu personalidad y tienes que adaptarte a esos, o incluso algo que es totalmente contrario a ti o que va en contra de tus principios y tienes que adaptarte a eso, pero también te abre tu panorama a cómo se mueven las otras personas. Creo que mi personaje de médico a palos de Don Jerónimo, porque precisamente era un personaje muy distinto a mí, era un señor amargado de gran edad, entonces copiar su corporalidad y su personalidad me fue difícil. Nos vemos la siguiente semana con más información y más contenido para ustedes. Mi nombre es Alex Martínez y esto fue Obra Maestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!